En gobernanza de capital humano hay que modificar la oferta del servicio de salud de las aseguradoras de riesgos de salud, los planes de salud. ¿Por qué? Porque ya la medicina no es reactiva, ya usted no se sana cuando está enfermo, ya usted no tiene que procurar un servicio médico porque tiene un problema de salud. Usted tiene que trabajar para la salud preventiva, usted tiene que evitar enfermarse y usted evita enfermarse teniendo cultura médica, teniendo estudio, teniendo educación y garantizando a través de un plan de salud de las aseguradoras que cubran tratamientos y medicinas de enfermedades que hoy no están cubiertas. Por ejemplo, y soy un fiel testigo y viví esa experiencia, la cirugía bariátrica. La obesidad es una enfermedad. La obesidad presenta condiciones que producen otras enfermedades o complican enfermedades que usted pueda sufrir. La hipertensión, la diabetes, genera también situaciones de cáncer, de colon o de otras áreas del cuerpo. Entonces, aquí hay un alto porcentaje de la población dominicana y sobre todo en la capital que está en sobrepeso, que está obesa. Y se cambia a través de la ley de la 8701 de Seguridad Social, que es una ley que se promulgó en el año 2001, una de las principales conquistas legislativas del país y que ya va a cumplir 20 años sin haberse actualizado. Yo voy a decir, por ejemplo, tú vas a un médico donde da un neurólogo y es muy raro el neurólogo que te cubre, el seguro que te cubre neurología. Claro, ni la consulta siquiera. Ni la consulta siquiera. Entonces, esa es una de nuestras propuestas de gobernanza capital humano.